Bueno, sigan las páginas, compadre, no. ¡Aguanta, el zapatero, por favor, se da una mano ahorita, raza! ¡Aigale, compadrito, porque lo voy a sacar ahí, tú, un primer regalo! ¡El segundo, agárralo, compadre! ¡El zapatero, compadre! ¡Alguien, gatuche! ¡Vas a hacer que se pegue, compadre! ¡Ole! ¡Y se pegue, compadre, porque agradezco, compadre! ¡Y a bien, te le compadre, que va, y se mueve! ¡Uno, dos, dos, tres, tres! ¡Ay, quedó, ahí quedó! ¡Ay, quedó, ahí quedó! ¡Y se nos llevaron! ¡Sontra ganas a otra final, por ejemplo, para que se haga la rotación! ¡Sontra ganas a otra final, por ejemplo!